Me han contado que uno de los peores momentos de tu vida fue cuando te secuestraron el perro. Esa historia es una historia como de película. De película. ¿Qué pasó? ¡Bacho, mire, ese es la bestia, el duro, Kemba! Bueno, ese es el chef Kemba, ese es mi primer hijo, ese es mi primero, mi primero, tiene cuatro añitos, es colombiano, es paisaje, es un perrito de coronavirus. En Colombia me estuve estancado por allá como cuatro meses, me cogí la pandeña por allá. Y, ¡ay, mira qué lindo! Pero sí, me lo secuestraron. ¿Me lo secuestraron? Me secuestraron en Airbnb en Los Ángeles, hermano, y después de una semana, como ocho días de mucho esfuerzo, yo con como ocho fanáticos conmigo, que hasta el sol de hoy, yo tengo comunicación con esos fanáticos, van para mi show, yo los paso backstage conmigo, ¿me entiendes? Yo regalo cositas, ellos son mis amigos, ¿me entiendes? Con la ayuda de ellos, todos los días, nosotros posteábamos flyers desde como las seis de la mañana hasta las dos de la mañana, todos los días sin descansar, todos lados. O sea, yo estaba decidido a quedarme sin dinero. Yo estaba dispuesto a gastar todo mi ahorro en Airbnb, en cosas de Office Depot, en anuncios de esto, hasta que yo no encontrara a mi perro, de verdad. ¿Cuánto dinero llegaste a ofrecer? Yo terminé gastando en Airbnb, en esto de Office Depot, de Office Depot, entre todo, yo terminé gastando como unos 70.000 dólares. Para recuperarlo. ¿Y cómo fue el rescate? Pues, hermano, yo había puesto un número al principio y ese mismo día tumbé todo, porque era el mismo personal y no quería poner el mismo personal. O sea, puse otro flyer con otro número. Esperábamos, esperábamos, se iban poniendo flyer con ese número y cuando me llaman, me llaman del primer número. O sea, el tipo ya tiene el primer flyer del primer día, lo que está esperando es que yo suba el precio del rescate. O sea, cuando subía 10.000 dólares, ahí fue que él lectó. ¿Y cómo fue la conversación? Hola, tengo a tu perro. Es que yo estaba acostado en el piso con los amigos fanáticos míos, haciendo las cartulinas, que si se busca Kemba, el número de teléfono, y me llega un mensaje de texto, tengo tu perro, y yo, deja ver, me envían la foto del perrito, yo estoy viendo la foto de Kemba que yo tengo, comparándolo, yo, ese es mi perro, tiene la mancha aquí, la mancha aquí, gracias a Dios, tenía como un dientecito, le estaba saliendo por aquí, que tan pronto me lo entregaron, le abrí la boca y pues supe que era él, ¿no entiendes? Y fui a comer pollo después, y recuerdo, y la gente, no mucha gente lo sabe, pero después que encontré a Kemba, el día después que encontré a Kemba, yo empecé a grabar el disco Monarca. Y esa misma semana, lo hice como en una semana y media ese disco. Te dio la inspiración. Te salió de Kemba. Es mala, tengo una ocasión con el Bizarrap, que se llama Sinfreno, que es con Bizarrap y Duki, y eso es que me dice que digo, yo sigo esperándote como el primer día, solo avísame si quieres volver, tú nunca sales de mi cabeza, esperándote por si regresas. Eso es para Kemba, yo escribí eso. ¡Hala, qué fuerte! Eso era para mi perro, yo estaba dolido con mi perro, ese es mi mejor...